Esta es una de las regiones más lindas que hay en Xétudú. Esta es una de las regiones más lindas que hay en Xétudú. La Torre del Vecchio. A mano derecha, la Logia de Florencia. Enfrente. En el mercado de San Lorenzo. Ambientes de arte. Toda la región se compra en el área española. Con sus torreones. Sus jardines. En la parte veneciana. Estos jardines de armonía y arte. Estas casas. Estilo español. En la góndola donde mi hija saltó. Ana Sofia. Ahí vamos. Vamos a ir a ver. Imponente el Gran Jawa. Jardines sumamente hermosos. Con eso nos estamos despidiendo de Xétudú. Xétudú. La salida. A la Plaza Chapina. No. No.